¡Niema, ahora! ¡Mamá, ahí dice coño, hay diablo por ahí! Como tres meses uno se dio la semilla para la capital. ¡Namá fueron 15 días, Miguel! ¡Va a ser diablo! ¿Y cuántas pajas te hiciste esperando? ¡Ay, joder! Todos los días yo desde que me llego ahí, vaya. ¡Namá, vaya, vaya! ¡No se has hablado, no se has hablado! ¡Que eso, eso no fue tanto! ¡Se escapotó ahí, va! ¡Niema, coño! ¡Resuelve con los hombres que te pueden resolver! ¡Ya que tú vas para la capital! ¡Pero diablo, pero yo no tengo compromiso! ¡Atrás de un asqueroso que no te da ni para... ¡Pero cállate! Ni para comprar jabón para lavar y te culo. ¡Pero cállate, porque tú no sabes! ¡Habla conmigo, coño, que yo tengo tu dinero, coño! ¡Qué coño! Oye, ya, esa propuesta se cayó, pero hagan otra de nuevo. ¡Hagan otra de nuevo!